Música Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana Les hemos informado ya reiteradamente sobre el estado de salud de Sergio Lafuente Ustedes saben, ese deportista que pensaba participar del rally Dakar en un cuatriciclo En la categoría de cuatriciclos Y que está internado ahora en la asociación española En estado delicado, aunque evolucionando favorablemente según los últimos partes médicos Tras contraer una infección en su sangre Sí, está evolucionando positivamente según la información que se desprende De las últimas partes divulgadas por la asociación española Mientras la salud del deportista evoluciona y de manera positiva Se está realizando una investigación judicial al médico que lo trató en su domicilio Y que fue denunciado por el Ministerio de Salud Pública por mala praxis Justamente declaró ante la jueza Dolores Sánchez Que realizó maestrías en el exterior sobre medicina hiperbárica Y que escribió varios libros sobre el tema que fueron premiados a nivel internacional De esta manera, el profesional que lo trató en su domicilio Lo que quiere exhibir es la preparación que tiene a nivel de medicina Como para poder realizar tratamientos varios Según varios testimonios recabados por la jueza actuante El tratamiento consiste en que el médico le extrae sangre al paciente La enriquece de nutrientes y oxígeno y la ingresa nuevamente al organismo Esto fue lo que efectivamente ocurrió de acuerdo a la investigación judicial Que se está llevando acá Bueno, según trascendió, ese procedimiento lo realizó en la casa En su casa, en la casa del propio médico Incluso según algunas versiones, en la cocina de la casa Era donde se realizaba las transfusiones No sé si esa información está confirmada oficialmente Pero fue lo que alguna fuente del Ministerio de Salud Pública Dijeron a los medios en las últimas horas En el marco de la investigación sobre este caso Hemos tratado de comunicarnos con el Colegio Médico del Uruguay Ustedes saben que es una institución que se ha creado recientemente A través de una ley Que está dedicada, entre otras cosas, a juzgar la ética médica Pero han evitado hacer comentarios sobre este caso Sosteniendo que en realidad va a ser sometido el médico A un tribunal de ética y no quieren adelantar comentarios Una lástima porque era una buena oportunidad Para el recientemente creado Colegio Médico De dar una explicación a toda la ciudadanía Respecto a cómo debe ser el accionario médico Y cómo los propios médicos se ocupan de controlar Que ese accionar sea correcto Con quien sí vamos a hablar a partir de este momento Es con el doctor Ismael Rodríguez Que es encargado de la Cátedra de Hemoterapia y Medicina Transfusional ¿Cómo le va, doctor? Buen día Buen día, ¿cómo le va? Muy bien ¿De qué se trata una transfusión? Expliquemos desde un principio Qué significa un procedimiento de estas características En términos genéricos, ¿no? Exactamente La transfusión de la sangre hemocomponente, hemoderivado Es la infusión en forma intravenosa De un producto derivado de la sangre Ya sea sangre desplasmatizada Concentrado de plaquetas Plasma fresco Crío precipitado O algún hemoderivado Como ser la albúmina La gamma globulina Etcétera, etcétera Quiere decir que la infusión en forma intravenosa Eso se define transfusión de sangre Así se define transfusión de sangre Exacto ¿Cuáles son los procedimientos que están autorizados en nuestro país para realizar una transfusión? La transfusión de sangre se realiza nada más que en todas las unidades de hemoterapia Que están debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud O sea, sean públicas o privadas Para la realización de estos procedimientos Claro Ahora, ¿es posible enriquecer esa sangre fuera del cuerpo humano, digamos Y luego volver a incorporarla? ¿Cómo es ese procedimiento a su vez? Ese es un procedimiento Hay que ver en qué condiciones Pero ese es un procedimiento que se hace Que es expansión celulares Ex vivo, como se denomina Pero que se hace Bueno, son trabajos de investigación Que hay a nivel mundial Claro ¿Y qué beneficios tiene luego para el organismo? Bueno, depende Depende de qué es lo que se quiera Expandir O inyectar de nuevo al paciente Pero eso No entra dentro de lo que es la definición De transfusión de sangre, ¿me entienden? Claro Transfusión es, como le dije La infusión de 30 células A un paciente O al propio paciente Que puede ser su propio dorante Quiere decir que Los individuos pueden donar Su propia sangre Esa sangre se puede procesar Y luego infundir parte O toda la sangre procesada A nivel de una unidad hemoterapia Claro Rodríguez ¿Es posible hacer un tratamiento De estas características Fuera de una clínica De salud? Yo Eso es muy difícil Porque quiere que diga La verdad Desconozco realmente Cuál es el tratamiento Entonces es muy difícil Saber Sin poder documentar Y ver el tratamiento Ver si está hecho o no En condiciones adecuadas Eso Pero algún tipo de tratamiento Sí podría realizarse Fuera de una clínica Yo no sé Porque hay que ver En qué condiciones O qué tratamientos Y qué tipo de tratamiento Se realizan a nivel domiciliario O no Hay distintos sistemas De internación domiciliaria En la cual Montones de terapias Se hacen en el domicilio De los pacientes Claro ¿Cuáles son los riesgos? En este caso Se habla de una infección Generalizada ¿Cuáles son los riesgos De manipular la sangre Fuera del organismo? Bueno Uno de los mayores riesgos De manipular la sangre Fuera del organismo Es justamente La infección O sea La contaminación De la sangre Y luego La infusión De la misma En forma Con algún germen En lo que fue Todo el procedimiento O el proceso De la misma Eso es algo que sucede O que puede suceder Bueno Que puede suceder Ya le digo Que para darle una idea A la experiencia Que tenemos En la medicina Transfusional nacional Con transfusiones De sangre contaminada Que están descritas Yo hace 30 años Que hago esto Y vi 3 situaciones En un país En el cual Se hacen entre 140.000 A 180.000 Transfusiones al año Por lo tanto Es sumamente Poco frecuente Es poco frecuente Esos 3 casos Que usted vio Se dieron dentro De instituciones de salud Si Dentro de instituciones de salud Porque las transfusiones Se hicieron dentro De las instituciones de salud Pero No olvidemos Que también Se realizan transfusiones En domicilio A los pacientes Claro ¿Eso implica un riesgo mayor? ¿Puede implicar un riesgo mayor? No necesariamente Porque si no No la utilizaríamos Claro Este profesional Que realizó Este tratamiento Dice que Él es el inventor Del tratamiento De medicina Hiperbárica ¿Usted conoce Este tipo De procedimiento? Yo no conozco Realmente No conozco Yo lo escuché Por la prensa Como usted No conozco Este tipo De terapias Hiperbáricas Y por lo cual No puedo opinar Del mismo Porque no soy Un experto Claro ¿Pero qué significa El término Hiperbárico? Hiperbárico Porque trabaja Trabaja con niveles Condicionados De oxígeno Que es lo que se utiliza Principalmente Con el problema De los buzos Esas son las cámaras Hiperbáricas Eso sí conozco De los buzos De los buzos Cuando se están sometidos A altas presiones Y que rápidamente Suben a la superficie Se le llena De anidio carbónico La hemoglobina Y produce realmente Imbonias Que pueden ser mortales Ahí se colocan En cámara hiperbárica Es lo único que conozco De la cámara hiperbárica Sobre la medicina Hiperbárica En general No Hay muchos doctores Medicinas O tratamientos Alternativos En relación A este campo En nuestro país O en el exterior Yo quiero que le diga La verdad El tema El tema De hiperbárico No Lo que sí sabemos Es de terapias De medicina Regenerativa Que hay realmente Muchos Muchos Eh Instituciones O lugares Que se realizan No solo acá Que no en el mundo Eh Pero que Nosotros pensamos Que lo que es la terapia celular Y medicina regenerativa Se debería hacer en un grupo Eh Institucional O proyectos de investigación Aprobados por los comités éticas Que es lo que hacemos habitualmente O acá En el hospital de clínica Como hospital universitario Claro Muchas veces se escucha en la prensa Por ejemplo Relacionado a los jugadores de fútbol Eh En los últimos tiempos Eh La aplicación La aplicación de un tratamiento De plaquetas Para acelerar el proceso De recuperación De una lesión ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿En qué consiste? Eso es una Una Es una La extracción de sangre Proceso Eh Y la inyección De plaquetas Eso Les digo La medicina basada en la evidencia En el momento Actual No es concluyente Ajá Con respecto a la utilización De estas terapias Quiere decir Que son Realmente terapias Que no están aprobadas A nivel internacional Y lo que si sabemos Eh No solo en nuestro país Sino a nivel internacional Que muchas Eh Son realizadas Por distintos profesionales Que no están Eh Capacitados En el área De la medicina transfusional Eso si podemos decir Porque eso es una terapia Con una célula sanguínea Y eso está definido En el decreto 385 Barra 00 Que es la internalización De las normas Narcosur Por lo cual Eh Todas estas terapias Deben estar Regidas Coordinadas Y supervisadas Por la medicina transfusional Por el médico Hemoterapeuta Y o un tecnólogo Y cómo Sabemos que no ocurre Eh Eso le iba a preguntar Entonces Cómo se realizan Ese tipo de tratamientos En nuestro país Y no están autorizados Y bueno Eso no tengo ni idea Eso habría que preguntárselo A la autoridad Pertinente Ajá Pero supuestamente No deberían realizarse Porque no están Autorizados No debería realizarse Porque entra también Dentro de terapias No aprobadas Eh Y por lo tanto Son terapias Que al no estar Aprobadas Si no están Aprobadas Por los comités De ética Hospitalaria Que tener mucho cuidado Claro En el caso De este otro caso Del deportista Sergio Lafuente El propio profesional Ha reconocido Que su metodología Eh No está aprobada Tampoco por el ministerio De salud Pública Pero la La Que ocurre Las terapias Y las inyecciones De células La transfusión Porque ahí sí Infusión O transfusión De plaquetas Entra dentro Del régimen O de la égide De la medicina Transfusional Que fue lo que me preguntó Claro Y eso sí Realizado a nivel Institucional Con un médico Hemoterapeuta Que supervise Se podrían realizar En determinadas condiciones Pero no Como inyección Para prodigar La utilización De esta técnica Sino una supervisación Correcta Por la medicina Transfusional Claro Bueno Le agradezco mucho Estos minutos Estas explicaciones Es un tema Un poco Es un tema Un poco complejo Para quienes no dominamos Los temas Es verdad Es verdad Yo pienso Que esto Esto es lo que Lo más importante Primero que la fuente Esté bien Eso es lo primero Y después Ver para seguir Caminando todo Porque el público En general Debe conocer ¿Usted cree que debería Haber más control De este tipo De terapias Alternativas? Yo realmente Como uno En general Que ocurre Lo tiene por oídas Y no sabemos Realmente Un número Es muy difícil Ver Esa situación Me parece Que va a haber Que trabajar más En el tema Y seguramente Se va a tener Que trabajar Más con el tema Pero sin ganar Un verdadero número De la situación Es un complejo Hablar Lo opinan Le agradezco mucho Estos minutos Muy amables Por favor Hasta luego El doctor Ismael Rodríguez Es encargado De la cátedra De hemoterapia Y medicina